De Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal José T5T, hoy estamos en un nuevo video donde vamos a estar hablando sobre la ultima temporada de la serie de exclusiva de Transformers de Netflix, Transformers War for Cybertron Kingdom, como ustedes saben esta sera la ultima parte de esta trilogía que nos ha traído Netflix junto con Transformers, ya el 29 de Julio va a llegar esta serie a la plataforma de Netflix en todos los idiomas disponibles y tambien en todos los paises, asi que esto es una noticia bastante bueno, pero esa no es lo que les vengo a hablar el dia de hoy, sino que les vengo a hablar de spoilers que han salido de dicha temporada, y esto no es por algún filtraje o algo así o que son rumores, no, son spoilers verdaderos debido a que en lo que viene siendo la lista de lo que viene siendo el soundtrack de dicha serie que va a salir gracias a lo que viene siendo el compositor Alexander Bernstein, se sabe de que se revelaron el titulo de las 17 canciones que van a venir en el álbum de la música de Transformers War for Cybertron Kingdom por Alexander, asi que pues les aviso de una vez en este video que a partir de ahora tienen 10 segundos para abandonar el video si no se quieren spoilear la ultima temporada de Transformers War for Cybertron, porque creanme que los spoilers que voy a mencionar adelante, tienen pues desde personajes que van a salir en la serie hasta el posible final que vamos a tener y lo que va a pasar con esta serie, asi que les aviso tienen 5 segundos para salirse, 4, 3, 2, 1, pues bueno, voy a empezar a hablar con los spoilers, asi que si ustedes se quedaron y se spoilean es por su propia responsabilidad porque ya les advertí, y como pueden ver gente esta seria entonces la lista de canciones que tenemos para lo que viene siendo el soundtrack de Transformers War for Cybertron Kingdom, primero tenemos lo que viene siendo, vamos a analizar todas las canciones para poder bien ver lo que vienen siendo los spoilers que tenemos, cuales son algunos, que podemos sacar, que podemos deducir, etc, etc, asi que muy bien, primero tenemos la cancion que se llama Kingdom, con una oracion de 1 minuto y 15 que supongo que va a ser como la introduccion o lo que va a sonar en la intro, que me imagino que esto va a ser como un tipo de combinacion con los instrumentos de Beast Wars con lo que hemos visto en War for Cybertron, siento que va a ser algo asi, la segunda cancion se llama Fate, osea fe, y tambien entre paréntesis nos dicen que es la cancion de Lordsburg, esta va a durar 2 minutos y va a ser bastante interesante porque tal vez va a ser algo que va a sonar muchas veces cuando los Autobots estan perdiendo la fe, ya que sabemos que aquí War for Cybertron maneja un concepto de fe y todo esto, que es bastante interesante ver como los Transformers manejan esto, y pues esta es la segunda cancion, la tercera es algo mucho mas sencillo y que ya nos spoilea perfectamente que es lo que vamos a ver, porque se llama Maximales contra Predacons, que dice que es la cancion principal por la cual tambien va a tener pues muchas variantes cuando salga pues la serie, va a tener muchos cambios tal vez va a sonar en muchos episodios pero si, la cuarta cancion se llama Rescate, que esta no nos dice nada porque puede ser rescate de cualquier personaje o artefacto o lo que sea, la quinta se llama Prime salva a Primal, que esto ya nos esta dando un spoiler de que ellos dos van a interactuar y que en algún momento Primal va a estar en peligro y Optimus Prime lo va a llegar a ayudar, esto será bastante interesante porque entonces si vamos a tener una, puede ser que interacción entre estos personajes mucho mas de lo que yo creía, así que me gusta mucho ver eso, en el sexto tenemos que se llama el regreso de la Matrix hacia Prime, que esto ya nos confirma, que yo creo que esto si era normal, era como algo que todo el mundo se esperaba, ya que la Matrix tarde o temprano iba a volver a las manos de Optimus, porque pues es Optimus Prime, no, el siempre recupera la Matrix de una u otra forma, en el número 7 tenemos la batalla del templo, y esta ve que se dura casi 4 minutos, así que va a ser una canción bastante larga y me imagino que, espero que sea de una batalla bastante interesante, y nos dice de un templo, supongo que va a ser una batalla donde estén luchando contra los maximales o contra los Predacons, no sé quiénes van a protagonizar esta escena, si los Autobots o los Decepticons, ya tendríamos que ver, el número 8 se llama Ascension, pues esta no me imagino que será, tal vez, yo lo, si me tuvieran que decir de alguna forma como lo asociaría, diría que con la Ascension, se puede decir que tal vez cuando estén mandando un cohete, algún misil, algo, o están llegando a algún lugar, no sé, es que es muy extraño, Ascension es un título bastante curioso para algo, y no se le puede sacar muchos spoilers, en el número 9 este sí es un spoiler enorme y se llama Titán, y también sale una barra que nos dice, it's over, se ha acabado, obviamente sabemos de que gracias a la figura de lo que viene siendo el arca de Transformers World for Cybertron Kingdom, este va a ser el Titán que va a aparecer en esta tercera temporada, ya que en la primera fue Mega Supreme y en la segunda fue Scorponok, y pues qué les puedo decir aquí, supongo que esto va a ser cuando este Titán aparezca el arca, y me sorprende porque está saliendo según lo que tenemos acá, y si esto hace orden con lo que se ve en la serie, pues entonces el Titán estaría apareciendo justo a la mitad de la serie, por ahí del episodio 3, o tal vez a inicios del cuarto episodio, así que se me hace bastante interesante porque no es como Mega Supreme que solo salió hasta el final, o Scorponok que salió, pues sí, salió casi que por la mitad, pero no lo aprovecharon muy bien, espero que este Titán, el del arca, lo aprovechen bastante. En el puesto número 10 tenemos Elita in the Snow, que esto está bastante interesante porque nos están diciendo de que vamos a tener primero, lo que viene siendo algún lugar con nieve, esto es muy interesante porque, al menos de que sea un error de escritura que hayan puesto acá, tendría más sentido que fuera Elita in the Show, que sería como Elita entra en el show, entra en combate o lo que sea, tendría sentido, pero aquí literal esto se llama Elita en la nieve, así que me pregunto, es que en Cybertron va a haber nieve, o ella va a llegar a la tierra, no sé, pero igual es un spoiler de que nos confirma de que ella no murió en la escena final con Shockwave y todos los Autobots, pues no, ella no, ella sigue con vida, así que pues sí, esto es un spoiler bastante grande, pero creo que es algo que todo el mundo se esperaba. En el puesto número 11 tenemos Galvatron y Nemesis Prime, que esto también nos está confirmando de que estos personajes van a volver a aparecer, Galvatron creo que era más normal, pero Nemesis me está sorprendiendo un poquito porque, digo, en World of Cybertron Airways nos hicieron el clickbait de la historia, literal nos pusieron a Nemesis en el tráiler, y lo que salió en el tráiler fue lo que salió en el episodio, pobre Nemesis, es que lo único que sale es importante en los tráilers y el resto lo ignoran, pero parece que Nemesis Prime va a volver a aparecer, y esto es muy interesante porque recordemos que Skylings dijo que la única forma de que apareciera Nemesis Prime es que Optimus Prime se corrompiera, así que me pregunto, ¿será que acaso va a haber como otro tipo de visión, o que Optimus se va a terminar convirtiendo en Nemesis Prime por un momento? No sé, pero está interesante, y obviamente el spoiler se hace, que Galvatron y Nemesis volverán a aparecer. Luego en el puesto número 12 tenemos el que se llama La Batalla por el Futuro, que supongo que va a ser la batalla final de la serie, todo parece que sí, porque en el puesto número 13 tenemos lo que se llama El Regreso de la Spark, o de las Sparks, mejor dicho, que dice Sparks Return, así que pues, es muy probable que vamos a ver como, igual que en Transformers Cybersers, el Sparks, bueno, la AllSpark, se lo voy a decir así, o el Cubo, como ustedes le quieran decir, la AllSpark, el Cubo, la Chispa Suprema, 38.000 formas de decirlo, va a regresar a Cybertron. Luego en el puesto número 14, vemos que dice Cybertron Reborn, o sea, el nacimiento de Cybertron, y vemos que entre comillas, digo, entre dos paréntesis, nos dicen Elita y Optimus Prime, por lo cual vamos a ver como Cybertron regresa a la vida, y estos dos pues van a tener alguna escena emotiva, que pues bueno, yo creo que es imposible no shippearlos, porque yo creo que hasta el mismo Skylinks confirma, de que estos dos tienen como algo más, como un interés amoroso, justo como eran Transformers Generación 1, así que estoy emocionado por ver como van a manejar estos dos, alguna escena final o algo así, es bastante interesante, que estén tocando estos temas finalmente, en una serie de Transformers, después de tantos años. En el puesto número 15 tenemos el que se llama Piss, o sea, Paz, y con una barra inclinada, también tenemos que dice Unicron Epílogo, así que esto ya nos confirma de que esto no se acaba aquí, va a haber una secuela de Transformers War for Cybertron, y va a tratarse sobre Unicron, que esto ya es como que lo más importante de todo, porque esto entonces podría tener mucho sentido con los filtrajes que han habido de las figuras, de la siguiente línea, que va a tener como inspiración de la trilogía de Unicron, y también de Transformers Prime, así que habrá que ver qué pasa con esta serie, y si todos sus filtrajes pueden llegar a ser verdad, y que la próxima trilogía tenga mucha influencia de la trilogía de Unicron, que de verdad, ojalá que sea eso, porque me haría muy feliz en lo personal, imagínense volver a ver algo relacionado a esa trilogía, uff, ojalá que sí. En el puesto número 16 tenemos la que se llama Koda, que esta pues, o Koda, no sé cómo le seguiría bien, Koda o Koda, que no nos dice nada más que Cybertron Reborn Acoustic, o sea, que va a ser como una versión acústica del renacimiento de Cybertron, así que pues, habrá que ver qué es lo que nos trae esta, y por último en el puesto número 17 tenemos War for Cybertron Trilogy, Bonus Track, que esta dura 50 segundos, que supongo que va a ser una canción extra, que tal vez no sale en la película, o tal vez en la película que me da a mí, en la serie, o probablemente salen los créditos, ya que como es el final, muchas veces, cuando es el final de algo, los créditos tienen una canción diferente a lo normal, así que supongo que esto es lo que van a hacer con War for Cybertron Kingdom, y sin nada más que decir, gente, estos serían entonces los spoilers, que nos han traído, gracias al álbum de Transformers War for Cybertron Kingdom, por Alexander Bernstein, quiero que ustedes en los comentarios, me digan qué les parecen estos spoilers, si están emocionados por ello, si quieren saber, pues más, y ya están muy emocionados por ver esto, recuerden que ya estaríamos, a como estamos ahorita, casi a un mes y medio, de que se estrene, Transformers War for Cybertron Kingdom, en Netflix, así que nada más nos toca esperar, y bueno, ver que si un día de esto sale un trailer, que ya el trailer se ha retrasado mucho, así que solamente nos toca esperar, si sale en cualquier momento, sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video, díganme ustedes lo que piensan sobre todos estos spoilers, y recuerden, no importa en qué situación de la vida estén, o quienes sean ustedes, la vida siempre será, mucho más de lo que pueden ver, nos vemos. It's all about humanity.